Celebrando el establecimiento del árbol un millón a nivel nacional, donde estamos dando cumplimiento a las orientaciones emanadas por nuestro presidente Nicolás Maduro de establecer tres millones de árboles en el año 2019. En este momento donde en Europa hay una profunda crisis, cambio climático, un calor que está acabando con la especie humana, acabando con la naturaleza, nosotros desde aquí sembramos árboles y estamos preservando la naturaleza. Nuestro comandante Chávez nos dejó el camino para salvar a la humanidad y el único camino es respetar, es el ecosocialismo, es vivir en armonía con la vida, con las especies, con los árboles, con los niños, con los seres humanos, con todo lo que significa la naturaleza, lo que Dios nos dio. Sembrando amor y conciencia, sembramos el árbol número un millón. Vamos a generar esa conciencia con los alistas en función de la preservación de nuestra madre tierra. ¡Más agua y más vida para su mundo!